Hola a todos hoy os voy a enseñar como preparar un marco para bebé de un hipobótamo que queda muy original y muy chulo os dejaré aquí abajo el link para que os descarguéis la plantilla lo que vamos a hacer una vez que la tengamos imprimida lo vamos a recortar y lo pasaremos a goma eva los materiales que vamos a utilizar es goma eva, cartón y cola para pegar o pegamento fuerte también hay que recortar esto, lo que pone aquí calado lo recortamos por dentro, que aquí será donde irá la foto cuando lo vayamos a pasar a goma eva lo vamos a hacer con un boli negro para que se nos cuede el borde marcado y le dibujaremos también lo que es todo lo de las manos los ojos, las orejitas menos lo de los pies que lo de los pies lo haremos con goma eva para que resalte un poquito más pues ya lo hemos copiado, mirad más o menos yo lo he hecho a ojo, ¿sabes? mirando este me voy copiando y ahora lo que vamos a hacer es que para recortar esto lo que vamos a hacer es que lo doblamos así le metemos con las tijeras un corte y ya podemos cortar por lo que hemos marcado pues ya lo hemos terminado como veis hemos repasado el borde para que se quede más perfilado lo podéis hacer con un rotulador negro de punta fina y ahora lo que vamos a hacer es hacerlo de detrás necesitamos un círculo que esto va a ser lo que vamos a pegar aquí atrás para ahora poner la foto y también hemos cortado un rectangular de la medida de esto más o menos y lo que vamos a hacer es que lo forraremos y esto será la base que sujetará el hipopótamo y así se quedará sujeto el solito así que lo que vamos a hacer ahora es pegarlo le vamos a dar la vuelta lo vamos a pegar le echamos por aquí silicona y por aquí por un lado por abajo y por el otro lado y por arriba meteremos la foto y ya lo pegaremos así y esto para pegarlo también es muy fácil le vamos echando silicona poco a poco y lo vamos pegando así para adentro lo doblamos para adentro y lo vamos pegando poco a poco y ya también tenemos preparada la foto para ponerla en el marco mirad que mono sale ahí lo hemos pegado y ahora lo que vamos a hacer es cortar las esquinas así y por aquí también con las tijeras y esta es igual así será mucho mejor a la hora de doblar no se nos verá esto de aquí y así se quedará perfecto si a un caso queréis tapar esto pues recortáis otro rectangular de goma eva del mismo color y lo pegáis pero vamos como es para abajo tampoco se ve no es imprescindible ya eso como queráis yo lo voy a dejar así pues ya hemos pegado el círculo de cartón y por aquí meteremos nuestra foto y ahora lo que vamos a hacer es pegar echamos un poquito de silicona por las patas y lo pegaremos y ya tendremos listo nuestro porta fotos para beber y ahora lo que vamos a hacer por último es hacer nuestros corazones y círculos en goma eva de otro color para que resalte para ponerlo en los pies si a un caso no sabéis hacerlo pues lo que hacéis es recortáis el corazón y los círculos y los copiáis para hacerlo y que no lo tengáis que hacer con boli porque luego se quedará marcado yo me ayudo o bien con un palillo o con lo del pincel la punta de atrás y lo dibujo y así ahora lo recorto bien y no se me queda la marca del bolígrafo ni nada así que lo voy a recortar y lo vamos a pegar para que se quede mucho más chulo y ya lo habremos terminado pues ya lo he terminado espero que os haya gustado y os haya dado una idea que queda muy original este marco para bebés y ya lo podéis hacer para vuestro hijo o hija o para un regalito de un bebé recién nacido que queda muy original y como habéis visto es súper sencillo no lleva nada nada más que un poquito de cartón y goma eva pues nada no olvidéis comentar el vídeo no olvidéis tampoco darle a me gusta y suscribiros en mi canal para que os lleguen mis nuevas manualidades que todos los días suelo subir una o dos así os llegarán en el instante y echar un vistacillo por mi canal que tengo muchas manualidades muy originales de cartón y recicladas y nada que vaya bien y no olvidéis dar a me gusta chao hasta la próxima ¡Gracias!